Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. En este capítulo conversamos con la convencional constituyente por la región de Antofagasta y doctora en ciencias naturales Cristina Dorador. Muy buenas noches a todos, a todas. Muy bienvenidos a este, nuestro séptimo capítulo de nuestro programa Desde la Academia, un espacio de discusión, de análisis, de reflexión de la realidad nacional en el que contamos con diferentes docentes de la universidad que nos ayudan a abrir estos temas, siempre con un invitado o una invitada que hace carne un poco de este slogan del programa invitados e invitadas que se atreven a pensar un Chile distinto. Hoy día nuestra invitada, sin duda, es reflejo de eso. Tenemos el orgullo de presentar a Cristina Dorador. Ella es doctora en ciencias naturales, es constituyente del movimiento de constituyentes independientes del norte. Agradecemos su presencia. Muy buenas noches, Cristina, por acompañarnos hoy día. Buenas noches. Buenas noches. En nuestro panel se encuentra nuestro panelista estable, Álvaro Ramis, es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y junto a él, conversando de distintos temas, abriendo esta discusión, va a estar Ignacio Araya, Ignacio es docente de nuestro diplomado de cambio climático, colegiógrafo experto en cambio climático. Está también cerrando este panel Camilo Sembler. Camilo es sociólogo y es doctor en sociología de la Escuela de Trabajo Social y Sociología. Muchas gracias a los tres por esta invitación y para dar inicio a la conversación, dejo con ustedes al rector de la Universidad, Álvaro Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias particularmente a la profesora Cristina Dorador que nos acompaña en esta jornada, en este momento de discusión, donde tenemos la posibilidad de darnos el tiempo de abordar temáticas con una perspectiva y un enfoque que obviamente la prensa en su formato habitual no logra transmitir, ¿no? Y creemos que nuestra invitada, la constituyente Cristina Dorador, es realmente una invitada que enaltece, digamos, nuestra universidad de poderla recibir y poder enfrentar los debates que hoy día creo que son centrales para el cambio y paradigma de desarrollo en nuestro país. Sabemos que la profesora Cristina Dorador tiene una larga trayectoria como académica, pero también como parte de la Red de Investigadoras de Chile y del colectivo Más Ciencia para Chile, que ha tenido un rol enorme en los últimos años de generar una discusión pública respecto al valor de la ciencia y la investigación, en particular, en todos los ámbitos disciplinares de nuestro país. Y esa discusión finalmente se ha cuajado, se ha institucionalizado también en la Convención Constitucional que ha aprobado recientemente la construcción o la constitución de una comisión sobre sistemas de conocimiento, ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que va a abordar? Principalmente la institucionalidad sobre investigación y ciencia en Chile, gasto fiscal, políticas públicas en cultura, artes, humanidades, ciencia y tecnología. El derecho a la ciencia, al conocimiento y el rol del Estado en todas esas materias. Yo quisiera a lo mejor que pudiéramos partir dando pie a esa discusión. ¿Cómo se plasma, Cristina, este debate en la Convención Constitucional? ¿Por qué abordarlo con rango constitucional? ¿Por qué es un tema de tal centralidad a tu juicio para poderlo instalar en la norma fundamental del país? Muchas personas podrán preguntar ¿Por qué la ciencia y la tecnología tiene relación con materias constitucionales? ¿Por qué darle esa importancia? Bueno, primero, muchas gracias a la Universidad Academia Humanismo Cristiano por la invitación. Un placer estar aquí. A ti Álvaro como rector y a todos los demás panelistas. Muchas gracias. Bueno, en realidad, yo creo que, bueno, nosotros que venimos de la academia quizá es poco evidente, ¿no? Porque tenemos que tener la investigación principalmente en un rango constitucional. Pero para explicarle más sencillo a las personas, esto no es único de Chile. En realidad, hay varias constituciones en el mundo que incorporan algo que ya está presente en la declaración universal de los derechos humanos, que es el derecho a participar de la creación científica y cultural. O sea, tiene que ver con la creación, con el desarrollo humano. Por supuesto, tú puedes tener muchas interpretaciones, muchas formas de expresión en los distintos países y en Chile en particular, en todos los países en realidad, en todas las situaciones humanas, ¿no? Es muy importante la investigación como punto quizá, uno de los tantos puntos de partida de entender nuestra propia existencia en un contexto amplio. O sea, no se reduce solamente a la ciencia y la tecnología como algo aplicado, algo que tiene un fin, un propósito, sino que la investigación en sí misma. O sea, el hacernos preguntas como humanos amplias que ayuden a, por supuesto, entender nuestra propia existencia, pero también ayuden a que avancemos, ¿no? Como un grupo, ¿no? Un grupo social, un grupo común, como sociedades. En ese sentido, en Chile tenemos una enorme deuda con el desarrollo de la investigación en todas sus disciplinas, no solamente en el área de ciencias exactas, sino que también fuertemente en las humanidades, en las artes, en las ciencias sociales, que fueron áreas muy debilitadas, sobre todo en el periodo de la dictadura, donde bien sabemos que se cerraron muchas carreras, ¿cierto? De este tipo, de esta disciplina en distintas universidades de Chile, lo cual también deja una brecha y una merma en el desarrollo de los conocimientos. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, no solamente, insisto, nos referimos a estas áreas disciplinares, sino que incluso a los conoceres locales y los saberes ancestrales. O sea, es una revalorización del conocer, que va más allá, ¿cierto? De lo que nos diste en quizá algunas normas o formas de generar conocimiento, que también nosotros lo cuestionamos, porque bien sabemos que, por ejemplo, el conocimiento científico occidental ha sido generado por ciertas personas, bajo ciertas condiciones, hombres principalmente, blancos, europeos, Estados Unidos, qué sé yo, y esa forma de ver el mundo muchas veces se ha, muchas veces, en realidad, se ha traspasado nuestros propios conoceres, lo cual nos deja fuera quizá de una propia interpretación, y eso lo tenemos, y existen varias consecuencias, hay muchos ejemplos al respecto. Entonces, esto también es un tipo de reivindicación del conocer en su máxima amplitud, y también una invitación a pensar el Chile del futuro, en el contexto constituyente, ¿cierto?, en base al conocimiento, porque no podemos, por ejemplo, imaginarnos a este Chile donde vamos a hablar de normas, ¿no?, de temas importantes, derechos sociales, sin tener como base el quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no?, el conocer como base sustantiva, y también poniendo en relieve los contextos globales que existen, como por ejemplo la crisis climática, o sea, no se puede pensar Chile sin tener eso como claridad, o sea, existe una crisis climática que va a afectar nuestros modos de vida, nuestros modos de interacción, las formas económicas, etcétera, inevitablemente, entonces, en ese sentido, aquí el conocer y la evidencia se vuelve muy importante, o sea, también la toma de decisiones en base a evidencia, porque bien sabemos que muchas decisiones se toman simplemente por un tema político, ¿no?, que en Chile también está muy elegido, sectoralizados, por lo tanto, generalmente, no son muy buenas decisiones que después tienen serias consecuencias para toda la sociedad. Sí, como les decía, bueno, iniciamos la conversación con el rector Ramis, la primera pregunta, y ahora continuamos con Camilo Sembler, Camilo Sembler es nuestro profesor, doctor en Sociología, de la Escuela de Sociología, al igual que Cristina, él también es un investigador, Cristina es parte de la red de investigadoras de Chile, y por cierto, que este es un tema que nos interesa mucho abordar hoy día, la ciencia, la política, cómo se interrelacionan estos dos conceptos hoy día, cuán difícil es hacer ciencia hoy día en Chile también. Camilo, te dejamos con tu tiempo. Bueno, muchas gracias, agradecer, cierto o no, a Cristina por el tiempo de esta conversación, imagino sobre todo en una agenda tan apretada como la que debe implicar el rol que tiene ahora. Yo quería conectar un poco con la conversación que se abrió recién, cierto, que tiene que ver un poco con el lugar del conocimiento científico, de la investigación, pero quizá intentar ampliarlo más allá de la pregunta misma por la constituyente, cierto, o por la institucionalidad científica en Chile, y por la relación, cómo ves tú la relación, cierto, entre el conocimiento científico, la investigación científica, y la democracia, como un valor, como la idea de sociedad democrática, porque estamos en un momento, cierto, y eso, las ciencias sociales, cierto, en general, he discutido mucho y expresión de eso quizá es también el proceso constituyente en Chile de una crisis de la democracia, entonces mi pregunta apuntaría, cierto, cómo ves, cuál sería el sentido o el valor o el rol que puede jugar ahí el conocimiento científico, y particularmente, cierto, porque creo que ahí en el último tiempo apareció como una tensión que es bien interesante que a partir de la pandemia se hizo evidente, por una parte lo que tú mencionabas, cierto, que los gobiernos necesitan tomar medidas basadas en evidencia científica, la pandemia, eso visible, eso, cierto, hay gobiernos sobre todo de corte autoritario, por ejemplo, que tuvieron más bien un discurso anticientífico o anti intelectual en algunos momentos, cierto, pero por otra parte, cierto, si uno también piensa que ese lugar de la ciencia también a veces ha sido cuestionado en nombre de la tecnocracia, cierto, de algún modo que la ciencia puede ser al mismo tiempo que puede contribuir a tomar mejores decisiones, puede reemplazar la voz de la ciudadanía, cierto, y quizá la imagen más visible de eso es antes del 18 de octubre, cierto, nosotros tuvimos una decisión tomada por expertos, cierto, en torno al transporte público y que fue como el último hito de todo un proceso, entonces pareciera ser que la ciencia tiene una relación de tensión con la democracia, por una parte puede contribuir a su funcionamiento y por otra parte, cierto, cuando se convierte en tecnocracia parece suplantar a la ciudadanía, entonces, desde ahí surge mi pregunta, cierto, ¿cómo te imaginas un poco ese lugar o los roles que puede cumplir la ciencia para promover o fortalecer la democracia como en un sentido más amplio? Yo creo que estamos en un proceso también de deconstrucción de los cimientos científicos clásicos, quizás muy atrevido lo que digo, pero en base sobre todo al feminismo, nos estamos cuestionando mucho respecto a los orígenes del conocimiento, o sea, cómo se genera el conocimiento, que es algo muy interesante de abordar académicamente, pero también es interesante en el día a día, por ejemplo, la pandemia, un buen ejemplo, un ejemplo complejo pero lo voy a tomar desde ahí, porque cuando una persona quizás que no tiene una base crítica quizás educacional o que está permeado también lamentablemente en las redes sociales por muchas noticias falsas, ¿cómo comunicar que es importante vacunarse? ¿cómo comunicar que es importante tomar las medidas que el COVID es real? Y ahí viene la verdad que también es cuestionar, ¿qué es lo que es verdad que es lo que no? Pero, y ahí es donde también sin duda hay una brecha democrática, o sea, lamentablemente la investigación y el bose de los conocimientos ha sido también se ha quedado en ciertos grupos, quizás con mayor acceso cierto, cultural, académico y no ha permeado a toda la sociedad y eso también es una responsabilidad compartida, creo yo, entre los investigadores y investigadoras y también la sociedad en su conjunto, incluida la prensa, los medios, etcétera. O sea, nosotros tenemos nosotros una base fuerte científica y eso se denota incluso de los niveles más básicos educacionales. justamente, o sea, Chile es uno de los países que menos invierte en investigación y desarrollo de la OCDE, estar siempre en la cola. Bueno, la plata es una parte pero en realidad lo que quiero llegar es que efectivamente el desarrollo del conocimiento y el impulso del conocimiento sobre todo desde los territorios es una herramienta democratizadora completamente porque y eso va de la mano también de la disponibilidad de información, o sea, se puede generar mucha información y datos, por ejemplo, pero ¿cómo se llega a la gente? Entonces también tiene que haber ahí un vínculo como una transición desde la academia o desde donde se produzca el conocimiento hacia las personas. Entonces tiene que haber un cierto tipo de traducción, no sé si traducción pero interpretación respecto a la cotidianidad y eso hace que claramente las personas tengan más herramientas para, por ejemplo, enfrentar temas de medio ambiente. Cuando llega la empresa a instalarse a la fábrica a instalarse al lado de la gente, bueno, usted tiene que comprobarme que yo estoy contaminando, tiene que tener evidencia científica que está, ¿cómo una persona lo va a hacer? Entonces ahí también hay un rol social justamente en la investigación que no es menor, pero también están, como digo, los conocimientos de base y la forma de comunicar esto, así que claramente este hito yo creo que estamos viviendo ahora en la convención incluso de la comisión que preguntaba recién el rector de crear esta comisión es un fortalecimiento de la democracia porque nos va a permitir a la comunidad también ser partícipe no solamente de los logros de investigación sino que también dar herramientas para pensarse a sí mismo y eso claramente nos despega creo yo de esta incluso ideas comunes respecto al que hacemos día a día, al tener como un, esta sociedad lamentablemente este sistema neoliberal profundizó mucho el consumo como un nivel de bienestar sino que vincularlo con los entornos con la generar generar comunidades vivir más el contacto con la naturaleza etcétera son otro tipo digamos de desafío muchas gracias Cristina Camilo continuamos con Ignacio Araya Ignacio hola buenas tardes gracias Cristina por recibirnos para esta primera pregunta yo primero quisiera introducir enfocándome en cambio climático y política pública un poco a través de la identificación del rol que cumplen los patrones de desarrollo en esta encrucijada para luego pasar a consultarte sobre las posibilidades de equilibrar las políticas perdón las dinámicas de poder que sostienen estos patrones de desarrollo desde una perspectiva de cambio climático los patrones de desarrollo son los que definen los niveles de vulnerabilidad de las personas y del medio ambiente al mismo tiempo que son los que promueven el cambio climático esto se refiere a básicamente como esto es una cita del informe del IPCC del 2014 ni siquiera el más reciente ya voy a volver a eso se refiere a cómo nuestro sistema organización de la sociedad es la raíz de una serie de crisis que nos encontramos enfrentando hoy no solo el cambio climático sino que la crisis ecológica el hambre o la desigualdad y esto sumado a la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y entre nosotros a pesar de que contamos con información suficiente respecto al cambio climático desde hace un buen tiempo la acción no se lleva a cabo hoy ya nos encontramos en una condición de crisis climática y las respuestas siguen un tanto reducidas al ámbito tecnocrático y basándose principalmente en políticas de mercado respuestas individuales y sigue dominando esta narrativa de que la humanidad lo ha hecho sin dar cuenta de que es un grupo específico los que han aportado esencialmente a sostener este problema que a su vez tiene manifestaciones en impactos locales como lo hemos visto en una serie de conflictos sociales mentales podemos podemos mencionar una serie de aspectos que explican este escenario sin embargo me quiero detener en cómo las dinámicas de poder son las que sostienen estos patrones insostenibles de desarrollo cómo son las dinámicas de poder las que sostienen el estatus quo la inacción el centralismo la desigualdad y siguen sometiendo al medio ambiente y la sociedad de principio económico sin identificar la interdependencia de las partes y aquí me acerco a la pregunta tú no solo provienes desde la ciencia y no solo abogas por el rol que esta puede jugar en la política pública sino que también te hemos visto abogar por la descentralización o darle mayor incidencia a los territorios y su población entonces desde esta perspectiva ¿crees tú que contamos con la oportunidad de tender mejores puentes no solo en la convención entre la ciencia el conocimiento los saberes la justicia epistémica como te hemos escuchado mencionar la ciudadanía y las políticas públicas mejores puentes entre esto y si esto puede ser institucionalizado como una forma de avanzar hacia democracias más directas si tú crees que esto podría ayudar a equilibrar las dinámicas de poder detrás de nuestros patrones insostenibles de desarrollo Bueno quizá la pregunta y se relaciona también al anterior respecto al rol de la investigación de la tecnocracia que se preguntaba a ver desde la constitución nosotros yo creo que están pasando muchas cosas muy interesantes de partida estamos conversando de temas que quizá yo por lo menos nunca no me hubiese imaginado que estuviésemos conversando así tan abiertamente porque hay muchas temáticas que uno se ha aproximado desde la experiencia por lo menos en mi caso desde hacer investigaciones yo soy de Antofagasta también volví a Antofagasta y hacer investigación desde ahí con mucha convicción de sabiendo digamos el lugar en que estaba y lo difícil que podía hacer pero también fue un tema de opción y eso también yo creo que generaba parte de la experiencia el conocimiento también el cuestionarse o sea uno se separa desde otra vereda a cuestionar justamente no solamente el sistema científico nacional que uno es parte sino que también sus múltiples aristas y conexiones y eso ha sido yo creo que muy importante por lo menos nuestra experiencia y que sí es traspasable y transferible a otra instancia como en la convención es decir cuando hablamos de ciencia e investigación en los territorios tenemos que también hablar de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo en un territorio como el que yo vivo Antofagasta la región de Antofagasta tiene la palabra minería puesta en todas partes entonces intentar hacer algo diferente es muy difícil ya per se porque no se justifica porque también se han puesto y eso también es centralismo y centralismo miopía también no digo miopía en referencia a las personas sino que más o menos el concepto pero a darle este estatus productivo a las regiones o le llaman la vocación productiva y eso está en distintos programas y del gobierno que se yo esa era la finalidad de las regiones porque también el proceso de regionalización hecho en dictadura minimizó a las regiones un número la primera la segunda la tercera la cuarta ni siquiera somos personas ni siquiera somos identidades y además históricamente el norte de Chile ha estado también destinado a la extracción de minerales o sea ni siquiera hay un cuestionamiento respecto a otro destino yo a veces también hago la referencia que el tema del ambiente hay múltiples campañas para salvar lugares en el sur y está bien son lugares realmente impresionantes alta biodiversidad que toda la naturaleza tiene que ser defendida Patagonia sin represas Patagonia sin minera pero cuando hemos escuchado Atacama sin minera pareciera ser que es una contradicción vital y es porque la palabra desierto también evoca la nada evoca que no hay nada que cuidar nada que proteger sin embargo es nuestro ambiente y también nos ha tocado visibilizar y ahí yo creo que vienen un poco más estas interconexiones debido al objeto de estudio que yo me dedico que son los microorganismos son organismos microscópicos entonces y hay lugares que lo que existe son microorganismos no hay muchas otras especies entonces además visibilizar que hay que cuidar el desierto y que hay que cuidar lo que es invisible entonces claro hemos tenido un entrenamiento sin querer de muchos años de tratar de demostrar este tipo de situaciones y uno llega a la convención a hablar en los mismos términos quizás y encontrarse también con una múltiple diversidad de personas donde los temas también se cruzan por lo tanto yo veo muy factible lo que tú un poco señalas porque desde el conocimiento nos cuestionamos o sea el conocimiento debiese permear todos los todos los recovecos de la constitución o sea uno debiese tener ahí también un ojo clínico en fijarse que cualquier normativa o principio dónde está ahí la base del conocimiento bueno cómo se justifica que sea sencillo pero cómo esto se va a aplicar después y por otro lado además teniendo los principios que también ya están anunciados principios por nacionalidad principios ciertos de equidad de género equidad territorial y también la visión ecológica vamos a poder realmente yo creo que dar un salto importante respecto a cómo como país nos enfrentamos y ahí también viene un cuestionamiento profundo a las prácticas económicas y al modo de desarrollo económico chileno porque históricamente también ha estado vinculado a la extracción a la extracción de los llamados recursos naturales que también es un término que queremos que desaparezca que los recursos naturales tienen una visión netamente económica y simple lo que es naturaleza naturaleza o bienes comunes de la naturaleza bienes de la naturaleza como se le llame pero pero lo importante es que también se comprenda que es insostenible no es por eso nosotros hablamos de un post extractivismo dando por superada la etapa extractivista o sea ya pasó ya no vamos a volver atrás lo que hay que es avanzar y avanzar por supuesto con memoria avanzar con justicia 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 territorial justicia también ecológica justicia ambiental porque y es algo que novedosamente planteó la comisión de derechos humanos en su propuesta que es también hacer una un principio de no repetición ambiental y eso también denota o surge la la idea cierto de también tener una memoria respecto por ejemplo a desastres ambientales o desastres ecológicos que han ocurrido en Chile para que nunca más ocurran porque pareciera ser que son anécdotas que se van sumando incluso a cuestiones judiciales pero no se consideran los efectos en las personas los efectos humanos sociales porque hay múltiples o sea podemos hablar de un programa completo de eso pero a lo que quiero llegar es que parte importante de este trabajo convencional va a ser no solamente cuestionarse el modelo económico sino que también a partir del conocimiento promover otro tipo de economía quizás no literalmente porque una constitución se puede cuestionar que es para eso no pero sí se va a desprender o sea ya descentralizando realmente Chile que es lo que nosotros queremos a través de autonomías regionales se va a poder dar también mayor capacidad de los mismos territorios a decidir cuáles son sus sus formas de desarrollo económico y en Tofagasta a pesar de que vuelva al tema de que es minería por todas partes hay un fuerte cuestionamiento respecto de distintas formas por ejemplo dónde se va la plata dónde se va el recurso dónde se va la riqueza no queda en Tofagasta se va acá a Santiago o se va a los capitales extranjeros se va a las mismas familias de siempre entonces eso y deja muchos muchos problemas no solamente la contaminación sino que graves problemas de la salud o sea es realmente paradójico por decirlo menos lo que se está planteando ahora o sea Chile es un país protagónico para el cambio climático ¿por qué? producimos cobre y litio para la electromovilidad o sea profundizando más el extractivismo para estas son soluciones tecnológicas o no importa que no tengamos agua intalemos más desaladoras esa es la solución tampoco es solución o sea acá hay que ir a la raíz del problema y ver cómo cambiamos desde ahí entonces eso también es lo que falta faltan estas discusiones que me imagino que van a ser bastante álgidas probablemente en la convención capaz que no no sé algo que estamos siempre ahí probando pero lo que sí se ve bastante apertura así que esperemos que sea bien positivo este diálogo intercultural que va a existir si eso esperamos todos nos sorprende a veces este informe reciente de de CIPER con esta cantidad más de ocho mil cuentas dedicadas a atacar el trabajo de la constitución esperamos que no influya en el trabajo este que tú mencionas y que ustedes están haciendo quiero continuar con ese con ese tema dejo en esta segunda ronda de preguntas al rector Sí, Cristina yo quisiera entrar también en el trabajo que está haciendo ahora la constituyente como sabemos está estando en una fase donde necesita o se se expresa en las deliberaciones de la propia convención constituyente que ejerce que están ejerciendo el rol para el cual fueron votados como poder soberano como poder constituyente no es simplemente una comisión de reforma a la constitución un momento de cambio profundo con debates fundamentales sobre el rol de carabineros sobre el rol del banco central sobre el modelo propiedad etcétera hay discusiones de fondo y dentro de ella una de las discusiones que creo que se ha instalado es cómo abordar este post extractivismo donde fundamentalmente sabemos que se van a tocar intereses muy poderosos el ejemplo más claro este año hemos visto la licitación de Corfo que adjudicó esos recursos que a partir del acuerdo que logró el estado con SQM se han destinado para que se pueda generar un centro de innovación en tecnologías limpias que varias universidades postularon a poder gestionar y sin embargo se adjudicó a un consorcio internacional sin privilegiar la inversión en territorio y de las universidades nacionales esto es solamente un ejemplo de una perspectiva donde usando un poco la metáfora clásica se patea la escalera del desarrollo en vez de facilitar la incorporación de capacidad de innovación desarrollo en el país más bien se la vuelve a radicar en otras latitudes ¿no? Miguel de Unamuno alguna vez dijo que inventen otros ya tratando de decir mire la luz eléctrica alumbra tanto en España como en Alemania que la inventen los alemanes nosotros vamos a beneficiarnos de esa misma luz eléctrica no necesitamos por lo tanto ciencia para poder desarrollarnos yo creo que esa mentalidad sigue permeando buena parte de nuestra política de innovación desarrollo de investigación ¿cómo enfrentarse a esos poderes? ¿cómo vamos a dar ese salto? ¿en qué medida la convención constitucional tiene la fuerza para abordar estos debates donde hay intereses tan poderosos intereses económicos tan grandes ¿no? como los del señor Ponce Leroux que van a oponerse frontalmente a cualquier cambio de política en este en este campo bueno un tema un tema complejo yo creo que claramente hay un sector del no sé del mundo quizás político vinculado a lo empresarial ¿no? que no quieren que ocurran cambios porque el sistema está diseñado para justamente el beneficio de unos pocos sin embargo la fuerza constituyente es muy grande yo creo que no se ha dimensionado quizás esta fuerza que no solamente parte desde los y las constituyentes sino que muchos de nosotros provenimos de movimientos sociales de años de trabajo décadas de trabajo mucho de los territorios y este profundo centralismo lo que ha hecho es invisibilizar esas fuerzas no es que no existan es cosa de nosotros tuvimos la oportunidad de con la comisión de descentralización de sesionar en distintas ciudades y localidades es realmente impresionante el nivel de preparación y de propuestas que está teniendo la ciudadanía respecto a la convención o sea hay un acompañamiento tácito a lo que digo no está muy publicitado pero existe y son también fuerzas que se oponen a este status quo o hasta evitarse todos los cambios transformadores que Chile tiene que avanzar entonces en ese sentido yo no creo que haya una una receta una como una norma específica que vaya a cambiar las cosas sino que va a ser un conjunto de visiones que van a quedar plasmadas en la constitución que finalmente van a tener una consecuencia profunda en este tipo de prácticas por ejemplo si se logra incluir los derechos a la naturaleza claramente es un cuestionamiento pero básico del modelo extractivista y ya que tú mencionaste SQM uno podría pensar bueno entonces tenemos que hacer algo respecto al Salatatacama que está siendo intervenido tan profundamente y que ayer también en una otra entrevista me preguntaban bueno ¿qué pasa con la corrupción? bueno no hay que olvidar que toda esa plata incluso el Instituto del Lito que tú mencionas proviene de la destrucción de ecosistemas o sea no se nos puede olvidar o la gente que no sabe de dónde viene el dinero finalmente que puede afectarse todo el sistema político puede generar riquezas o qué sé yo viene de la destrucción de nuestros propios ecosistemas de la destrucción incluso de los modos de vida de la afectación de pueblos originarios o sea es un tema muy complejo y que no solamente empieza y termina sino que tiene múltiples aristas que se conectan globalmente que uno le puede sacar hay muchas ramificaciones a estas temáticas y esas mismas ramificaciones después uno las puede incluir en este debate constituyente o sea se va a ver derecho a naturaleza por un lado pero por otro lado vamos a estar hablando de temas económicos con esa perspectiva además va a estar las ciencias ¿no? contribuyendo al conocimiento o sea no es llegar y decir como se dice actualmente no el proyecto hay que aprobarlo porque va a ser beneficioso para la comunidad bueno demuéstreme que va a ser beneficioso ¿beneficioso en qué? ¿para quién? no es que el ser humano no pero la naturaleza ¿qué va a pasar con ella? o sea van a ser otro tipo de preguntas de cuestionamiento que yo creo que tarde o temprano esto va a tener que cambiar y además porque es sostenible como lo dije recién o sea no sé es imposible mantener un sistema así imposible a menos a menos que realmente lo que se busque finalmente es la destrucción total pues yo creo que sea no sé que sea para tanto la ambición de algunas personas de algunos grupos económicos pero finalmente esto es una este es un trabajo de defensa de nuestro propio territorio por eso tiene raíces también tan profundas así que bueno yo estoy muy contenta en realidad de todos los diálogos que se están dando esto no es un discurso tampoco anti minería como algunas personas lo tratan de poner sino que veámoslo desde el punto de vista crítico yo creo que estamos discutiendo todos los temas ningún tema está vetado y es hora de hablar al mismo nivel yo creo que eso también es importante sin poner también cortapisas previas o sin poner también el miedo como normalmente ocurre así que bueno yo creo que por ahí va el tema problemas complejos soluciones complejas gracias Cristina continuamos con la pregunta de Camilo Sembler Camilo bueno Cristina yo quería volver sobre un tema que ha aparecido varias veces en la conversación que tiene que ver con esta sensación también que uno tiene que vivir en un momento donde se han abierto muchas preguntas esto es interesante que una de esas preguntas que se abrió también tiene que ver con qué es el conocimiento cuáles son las distintas formas de saber cuál es su su sentido social en qué pueden contribuir a ampliarnos la mirada sobre los problemas de la sociedad etcétera y quería en relación a como a esa discusión cierto como mencionar dos temas y preguntarte tu opinión lo primero es la pregunta o el tema que ya he mencionado varias veces esta idea de los saberes desde los territorios cómo se puede abrir la mirada sobre qué es el conocimiento para incluir los saberes desde los territorios hay la idea de justicia epistémica que se ha comentado esto que tú has planteado creo que es muy relevante para entender ese horizonte pero cómo te lo imaginas en el sentido más allá del proceso constituyente cierto como en una institucionalidad que logre recoger eso que no sea solamente de algún modo una apertura hacia otros saberes que sea como el punto de partida cierto pero que después como la institucionalidad lo recoge porque si uno piensa una institucionalidad en torno al conocimiento que sea capaz de tener esa amplitud y la segunda pregunta o el segundo comentario es más específico cierto que tiene que ver también con un interés quizás por la universidad por la academia de humanismo cristiano que tiene un foco cierto en el ámbito de las ciencias sociales las humanidades y las artes entonces me interesaba también consultarte cómo ves ahí tú viniendo desde el campo de las ciencias exactas cierto de la biología ese posible diálogo cierto que ha sido un diálogo que hace tiempo se reconoce su necesidad pero que ha sido bien difícil de instalar cierto hoy día claro hay políticas de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad pero si uno mira en general los incentivos del sistema de investigación de conocimiento de publicación por ejemplo apuntan más bien hacia la especialización o sea las revistas los libros cierto proceden más bien bajo una lógica de especialización no sé cómo te imaginas o la relevancia o cómo se podría avanzar en ese segundo diálogo cierto en ese diálogo entre la ciencia exacta y el mundo de las ciencias sociales o las humanidades y las artes bueno respecto a la primera pregunta de la institucionalidad claro es algo que también se puede abordar desde la constitución uno también va a poder recomendar más que recomendar incluir un cierto tipo de institucionalidad que resguarde los derechos que se vayan a aprobar derecho a la ciencia más que la ciencia al conocimiento hay varias constituciones en el mundo que lo abordan directamente y también otra lo justifican es que se desarrolle el conocimiento científico tecnológico incluso las más jóvenes constitución más jóvenes hablan ya de innovación entonces también vamos a ver cómo nosotros nos estamos permeando porque esta constitución igual es muy novedosa no solamente por la paridad sino que también porque estamos en un contexto pandémico y de crisis climática eso va a estar de alguna forma considerado entonces hay constituciones que abordan por ejemplo la soberanía alimentaria de Ecuador otras que dicen desarrollo económico la ciencia para el desarrollo económico otras que simplemente yo creo que por ahí tenemos que nosotros por el conocimiento como base del desarrollo humano y en contexto cierto de que nosotros somos parte indisoluble de la naturaleza que es también otro cambio de paradigma y de ética respecto a nuestras relaciones con el ambiente así que existe un ministerio de ciencia que fue una institución muy añorada por muchas personas su implementación no ha sido fácil sin embargo ya existe y desde ahí yo creo que se puede construir pero parte fundamental es la descentralización porque el 70% de la investigación en Chile se hace en la región metropolitana y en algunas universidades por lo tanto esa se van a enojar conmigo un poco los colegas pero esa atomización que ha existido histórica también ha evitado que se desarrollen otros conoceres en los territorios en el fondo es una una invisibilización y una negación del conocimiento distinto y claro que es importante o sea la cita recién del rector de Unamuno es claro que importa hacer nuestra propia electricidad porque puede ser distinta porque va a estar ligada a nuestras propias necesidades y también no podemos negar la creatividad simplemente por decir no lo hago usted porque ya hay ingenieros mucho más capaces que usted en Europa para hacer y ese ha sido un discurso que ha estado muy presente a nosotros las regiones siempre nos han dicho eso pero aquí vamos a desarrollar un instituto no sé de cáncer en Antofagasta si en Europa es muy bueno simplemente traemos investigadores de afuera y los instalamos acá o traemos centros extranjeros y los instalamos acá lo cual puede ser una solución pero en realidad no cubre el problema que es el desarrollo de las propias capacidades es no creer en las propias personas y eso es algo que hay que cambiar profundamente así que si se puede abordar institucionalidad yo creo que va a ser a través de probablemente insisto vinculado a centros inter y transdisciplinarios eso yo creo que es clave es clave a mí me tocó estar participando de los primeros años del grupo de estudio de inter y transdisciplina de Fondes que ha sido una experiencia también muy importante y también en mi caso tú me preguntas cómo dialogar con las otras disciplinas bueno yo lo he vivido estoy trabajando actualmente con un antropólogo con Cristóbal Bonelli donde estamos tratando de explicar esto que yo les comentaba recién desde el mundo microbiano es un concepto que estamos para que ya lo aceptaron en la publicación así que ahí se los voy a compartir después sobre los micro desastres o sea como un desastre a nivel microbiano microscópico es decir por ejemplo la desaparición de un ecosistema tiene consecuencias globales y como eso también se puede ir vinculando a por supuesto a distintos saberes pero también al extractivismo así que esas han sido por lo menos en mi caso reflexiones muy importantes porque uno también para que se comprenda tiene una escuela muy rígida una escuela de pensamiento muy inflexible incluso a mí me costó mucho por ejemplo entender que se podía perfectamente escribir un trabajo en primera persona que a nosotros nos ponen casi así como como una regla en la mano que hay que escribir en tercera persona singular y sin ningún afecto completamente desarraigado solamente el objeto de estudio en cambio cuando uno ya empieza a verlo de la parte más humana e involucrándose con su propia investigación o involucrándose con el que sentía el que veía es realmente así por lo menos para mí un viaje muy muy importante y yo creo que varios investigadores están también transitando en eso pero va a ser un trabajo de mucho tiempo sin embargo es importante que esto ocurra sea bidireccional o multidireccional que también las ciencias sociales y la humanidad y las artes se abran también a otras disciplinas yo creo que va de la mano de todos lados así que eso es súper importante para Chile porque nosotros tenemos brechas de investigación disciplinares muy profundas entonces no vamos a si lo vemos desde el punto de vista de la competencia que es nefasto va la investigación no vamos a alcanzar niveles de investigación disciplinar muy altos algunas cosas sí pero donde sí yo creo que podemos aportar muchísimo a esta mirada global es la inter y transdisciplina por supuesto el sistema de producción científica que tú mencionaste es algo que debe cambiar lo único que genera es desigualdad y inequidad y es parte de esta gran discusión gracias Camilo seguimos con la pregunta de Ignacio Araya Ignacio te dejamos muchas gracias la tentación de hacer diferentes preguntas es bien grande pero me parece interesante escuchar hablar a una persona proveniente de la ciencia exacta de saberes distintos a los científicos así que me voy a alejar un poquito de la ciencia clásica para profundizar un poco en la perspectiva de saberes en la perspectiva de la justicia epistémica una perspectiva de transformación critica el rol que ha jugado un poco la ciencia en el cambio climático sabemos que parte importante del cambio climático tiene que ver con procesos tecnológicos y científicos que están detrás de él y a la vez trata de buscar nuevas perspectivas a algunos les gusta llamarlo pensar fuera de la caja pero en realidad busca establecer relaciones distintas con la naturaleza y entre nosotros y ahí es donde entra a buscar estas nuevas perspectivas que no están necesariamente desarrolladas al interior de la ciencia clásica sino que están en los territorios entre ellas el buen vivir el kumemongen o lo que Jacqueline Caniguan desde Puerto Saber incorporó a través de Litrufil Mongen hace ayer si no me equivoco desde tu perspectiva ¿qué rol crees tú juegan estas perspectivas para deconstruir el pensamiento hegemónico que ha promovido el cambio climático y así buscar alternativas hacia desarrollos más sostenibles en los diferentes territorios a ver yo creo que también referirse a la claro es tentador también referirse a la ciencia como una sola cosa homogénea pero pero así es diverso y quienes la realizamos también somos diversos pero sí es más fácil verlo así también a ver la misma investigación científica es la que alertó justamente el cambio climático hace muchos años que ya se sabía que un aumento del CO2 podía ocasionar un efecto invernadero sin embargo las personas que finalmente toman decisiones o que son las grandes potencias mundiales o que tienen intereses económicos pero se prefiere ignorar el conocimiento se ignora cuando no es conveniente se ignora y eso pasa un ejemplo nuestro en Antofagasta hace unos años se instaló un galpón concentrado de cobre en el centro de la ciudad en el puerto y la gente empezó a ver que sus casas se estaban cubriendo de un polvo negro entonces un movimiento ciudadano muy grande en esa época este polvo te mata porque se hicieron un análisis y era concentrado de cobre que venía de ese galpón porque lo trasladaban en camiones que no estaban ni siquiera sellados entonces ahí el gerente dice es que nadie no se ha comprobado científicamente que ese polvo proviene de nosotros es contaminación histórica entonces con unos compañeros colegas de la universidad nos miramos como ah quieren ciencia wow que bacán ya pues hagámoslo hicimos el paper hicimos la investigación juntamos toda la información lo escribimos lo publicamos lo tradujimos porque están en inglés open access no abierto a toda la gente lo tradujimos al castellano hicimos presentación a la intendencia hicimos prensa lo que sea y no pasó nada se ignoró el estudio o sea a pesar de que y por eso también este tema no es menor o sea se nos pide evidencia para tomar decisiones pero cuando la evidencia está y no no es políticamente adecuada o no no genera digamos interés no se se ignora entonces por eso falta lo que la pregunta inicial la democracia falta que la ciencia también se no solamente la ciencia se democratice sino que la gente tenga acceso y exija exija conocimiento que lo generen ellas mismas pero también que lo exija y eso van a ser otros estándares sea que ya no venga el político a decirle como pasó en Antofagasta y lo voy a contar porque fue la misma presidenta Bachelet ya decirnos es que Antofagasta no está contaminado no es así y nosotros con el paper en la mano así que o que Ricardo Lagos haya bañado en las playas de General para decir que no estaba contaminado o sea eso nunca más puede pasar ¿por qué? porque va a haber una ciudadanía empoderada que va a decir no señora mire no señor aquí está la evidencia y nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando así que no venga con esos cuentos performáticos aquí entonces respecto a la otra pregunta de los saberes de cómo lo abordamos yo creo que tenemos que abrirnos simplemente yo creo que tienen que generarse diálogos y hay que romper barreras barreras de conversación porque no es fácil pero de repente se logra un punto común y desde ahí hay que tener por supuesto toda la intencionalidad de que eso ocurra a veces nos fuerza también el sistema científico a juntarnos porque hay un llamado a concurso por ejemplo para un centro no sé qué milenio transdisciplinario no sé qué y nos juntamos gente que nunca no hemos visto y tratamos de escribir un proyecto pero hay que hacer un trabajo mucho mayor porque tienes que estar a la disposición más allá de los recursos de querer hacer algo transformador y eso yo creo que está pasando las generaciones jóvenes están muy dispuestas a aquello a diferencia quizás de personas más clásicas el conocimiento más tradicional así que en este contexto del cambio climático yo creo que hay de todo por mucho tiempo hubo un negacionismo al cambio climático por la evidencia pero por otro lado también hubo un cierto aprovechamiento respecto a lo que estaba pasando como en el slogan y está pasando ahora en este momento hay toda una campaña de greenwashing o lavado verde no sé de las empresas promocionando alternativas para evitar o para disminuir el cambio climático pero que profundicen la desigualdad de los países litio o cobre que mencionaba recién o que todas se llaman verdes o sustentables esos son simplemente slogans si no se cuestiona el modelo extractivista de fondo simplemente son slogans las cosas no van a cambiar por eso aquí las empresas también tienen un rol no menor no solamente los efectos sino que también en Chile en particular no invierten en conocimiento no invierten en ciencia y tecnología los dineros que se destinan a ciencia y tecnología investigación y desarrollo en Chile son estatales a diferencia de otros países donde la mitad del porcentaje que se gasta en la investigación proviene de las empresas porque tienen otra otra visión probablemente acá es una como una visión extractiva así que no no importa nada lo que pase es como bien entriste en realidad no 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 interesa y si invierten algo lo invierten en sus propios intereses en sus propios si tienen algún problema en sus propios no no es una visión para nada altruista ni para nada cooperativa y eso es lo que hay que cambiar y también la constitución puede aportar en aquello o sea cambiar esta visión individualista que fue profundizada enormemente cierto en los gobiernos post dictadura de competencia ¿no? de del sálvese quien pueda del que bien conocemos hacia sociedades mucho más colaborativas más sociales economías más pequeñas de crecimiento economías feministas economías circulares porque si no en verdad no tenemos salida y no vamos a un tema quizás hasta ideológico político un tema de sobrevivencia casi de sentido común es que existe sentido común muchas gracias Cristina la verdad que la convención constitucional todo lo que lo que trae consigo todo lo que significa para el país ha traído algo también que que nos emociona o que me emociona es ver como personas como tú que siempre tuvieron este trabajo tan subterráneo lo han tenido hemos podido conocerlas y han aparecido en el escenario público y creo que eso es parte también de los beneficios que este proceso ha traído empezar a escucharnos la verdad que hace mucho tiempo teníamos ganas de tenerte en el programa había costado habías estado en terreno trabajando sabíamos que ese trabajo te ha tomado mucho tiempo y te lo has tomado muy en serio también así que te agradecemos este tiempo la verdad que es un placer para nosotros un orgullo a mí particularmente como mujer ver a otra mujer científica con este tremendo trabajo sin duda es un gran símbolo y es muy interesante lo que nos has contado voy a dejar al rector Ramis para las palabras de cierre y luego tu propia despedida así que volver a agradecerte de parte de toda la comunidad de la Universidad de Academia Humanismo Cristiano docentes docentas mujeres también estudiantes funcionarios que también nos están viendo y a todas las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube de la universidad quiero reiterar el agradecimiento y dejo a Álvaro Ramis para el final muchas gracias Bueno muchas gracias profesor Adorador por acompañarnos en esta tarde creo que hemos dado una discusión muy profunda y central donde el último punto que usted nos ha alertado es el de la inversión pública respecto a investigación desarrollo innovación es un tema clave para la viabilidad de cualquier proyecto de cambio en nuestro país es decir las posibilidades de la transformación del país se juegan justamente en la capacidad que tenga el Estado que nace ahora a partir de esta nueva constitución de generar también un modelo que lo haga viable en términos financieros pero también en términos epistémicos en términos de las relaciones democráticas que se puedan construir queremos agradecerle porque su aporte en este ámbito creo que es fundamental y nos da certeza de su presencia en la convención constitucional de que esta discusión va a estar presente tanto en la comisión específica que se ha constituido para abordar estos problemas como también en el debate del pleno de la convención que va a poder tener un foco central en los problemas de la ciencia la tecnología la innovación y el desarrollo y de investigaciones a alto nivel que es lo que necesitamos en nuestro contexto nacional muchas gracias por eso y quisiera invitarle que a lo mejor nos pudiera compartir algún elemento de su motivación por el cual quiso ser candidata en esta convención constitucional porque salir del por decirlo así lo que muchas veces se critica de las universidades no ser un poco un espacio de confort un lugar donde podemos estar habituados digamos a nuestra propia nuestro campo también de relaciones donde nos reconocemos mutuamente y entrar a este campo agresivo donde hay tantos ataques donde hay tanta virulencia de quienes no quieren los cambios ¿no? ¿por qué se atrevió a dar este paso y qué es lo que ha significado en su vida poder abordar este debate público? Bueno muchas gracias Álvaro por tus palabras y agradezco a la universidad por este espacio aprovecho de saludar a toda la comunidad estudiantes funcionarios académicos que están aquí escuchando a ver yo creo que fue difícil la decisión en realidad pero ya cuando se empieza a gestar el proceso constituyente incluso antes el 18 de octubre incluso antes nosotros ya veníamos haciendo un trabajo de mucho tiempo con temáticas ambientales relacionadas a los salares y fue justamente el involucramiento que uno va teniendo con su propio objeto de estudio en mi caso lo que fue motivando esta decisión finalmente pero yo siempre he sido muy inquieta también o sea no solamente hago ciencia me gusta la música y otras cosas me gusta escribir mis papás son poetas así que también me gusta relacionar cosas cosas distintas pero me gusta caro soy el fotógrafo amateur pero el celular no pero pero claro sacaba muchas fotos en terreno así que ahí tenía como una cierta práctica bueno la cosa es que nos fuimos dando cuenta en realidad que aunque quisiéramos tuviésemos proyectos de investigación nos fuese súper bien no era suficiente por más trabajos que publicáramos yo se lo hicimos nosotros con unas colegas formamos una red de ecología microbiana formamos un movimiento científico somos puras mujeres además al principio fue coincidencia pero después le encontramos todo el sentido porque nunca competimos no competimos entre nosotras nuestros fines son investigar porque nos gusta ¿no? y también formar hacer mentorías sobre todo investigadoras jóvenes que no pase lo mismo que a nosotros nos tocó pasar para qué repetir la historia ¿no? transferir todas esas experiencias y hicimos una estrategia una estrategia a largo plazo con Verónica Molina que es académica de la Universidad Playa Ancha y que otras colegas de hacer investigación al más alto nivel posible desde nuestras capacidades y logramos instalar una línea de investigación muy fuerte en salares eso nos permitió tener siempre proyectos de fundecir un montón de redes etcétera pero no es suficiente no es suficiente para cuidar esos ecosistemas porque íbamos después a terreno el año siguiente y ya no había agua íbamos y nuestro lugar de estudio no existía íbamos y había una tubería y eso finalmente fue y llegó a un punto yo creo que de clímax en un momento que llegamos al salar a trabajar estaba lleno de tubería al salar de Llamará que justamente ese CUEM le sacó el agua yo no pude más y estaba ahí con mi compañero amigo antropólogo Cristóbal Arboneli que ya lo mencioné y nos pusimos a llorar mi grupo de estudio todos nosotros nos pusimos a llorar entonces ahí él me explicaba por qué pasaba eso porque yo decía pero cómo voy a llorar por esto y no porque uno ya empieza a sentir esto en su propio cuerpo y eso sumaba a otra experiencia al tema social lo que se vivió en la crisis social después y mucha gente me lo pidió también y acepté ser candidata fue toda una experiencia yo creo que no lo voy a repetir ser candidata a la elección popular porque es muy demandante tengo dos hijos chicos pero pero sí fue muy importante conversar con la gente yo creo que eso y que la gente se sintiera escuchada nosotros llegamos a todas las comunas dentro de Fagasta incluso a Ollagüe que está como a 4.000 metros entonces fue una experiencia muy muy potente y que también lo mismo que yo estaba hablando toda esta tarde también se lo decía a las personas de otra forma quizás pero ese siempre ha sido nuestro discurso post extractivista en una zona minera y aún así sacamos la primera mayoría de la región o sea hay ganas de cambio muy profundas y eso también lo hemos tratado de congeniar también con otros constituyentes se han generado algunos grupos de discusión así que bueno ha sido una experiencia muy importante también al principio yo me sentía como fuera de este espectro político como bien tú dices muy áspero muy agresivo a veces pero son los partidos políticos son las prácticas clásicas políticas en realidad y yo creo que y el mundo independiente que está mayoritariamente presente en la comisión y además desde regiones tenemos otras otras visiones así que es que es como hemos podido congeniar muchas ideas por lo menos nuestra comisión de centralización se ha podido conversar ampliamente el tema es la amplificación de los discursos de odio los discursos ciertos la violencia por ejemplo la violencia que sufre la machi Francisca Linconao es completamente inaceptable o sea todos los días hay gente afuera de la convención de alguna u otra forma a veces son protestas sociales pero a veces no solamente para gritar y es algo que bueno estamos viviendo en el día a día la violencia digital también así que ha tenido de dulce y de grasa pero yo estoy muy contenta porque creo que como bien se ha señalado son espacios que no hubiésemos no nos hubiésemos imaginado antes en este Chile cierto tan opaco que estemos viviendo así que por eso también es tan importante ir a todos los territorios porque ahí también se están viviendo otros procesos así que yo creo que hay que estar con mucha esperanza y apoyar la convención acompañar la convención o sea también lo hago aprovecho la invitación de ustedes como universidad a participar del proceso en las instancias que existan cierto van a haber muchas comisiones donde se va a poder aportar muchísimo y créanme estamos todos muy pendientes de lo que dicen las comunidades universitarias no sobre el proceso así que eso acompañar la convención y cuidarla porque es un espacio creo que único que hemos tenido en la historia y es una ventana de oportunidad para grandes cambios muchas gracias mucha suerte buenas noches a todos esto fue desde la academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la academia hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!